¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Soy T7C, espero que se den bastante bien Gente Hace unas horas hemos logrado pasar al payaso Lo habrán visto en el último capítulo En el último video han visto cómo nos pasamos al payaso después de 8 horas 8 Es mucho tiempo Es mucho puto tiempo Pero nada, bienvenidos a este siguiente capítulo Que seguramente esto ya lo verán luego de que salga el DLC Que seguramente está buenísimo O sea, los de Kafka no decepcionan Se han demorado seguramente mucho por algo, ¿no? Así que nada, nos quedamos Pasamos al payaso Nos queda el dragón El pájaro y el genio Así que todavía no viene lo peor entre comillas Ya A ver, vamos a ver si Acabamos de hacer un sorteo Ok, no me paso a Sonic todavía Ok gente, ahora estamos más tranquilos Relajados ¿77% del juego? ¿En serio? No parece Aunque el juego va al... Es que el juego es engañoso, gente Va al 200% De hecho, al 202% O sea, al 100% Es la mitad del camino Así que nada, gente Contra el genio ¿Cuánto íbamos de tiempo? A ver Ahí teníamos el tío Ya, llevo 1 hora y 10 Contra el genio O por ahí Y ahí va el timer Ahí va el timer 1 hora y 9 1 hora y 10 casi Soy 9 en Fortnite Dice No me la cuentes, loco A ver, ven Te doy uno A ver, ¿qué hacemos con...? ¿Pero vas a usarlo? O sea, si... Si quieres te doy otra cosa Si es que no vas a usar tu cuenta de Fortnite No... Normal te doy otra cosa Por ejemplo Una sub de tier 3 O algo así Aunque de hecho La sub tier 3 vale más A ver, este es Pásenle el comando Hay un comando Que se llama Ideepic Y ahí hay un tutorial De cómo ver tu nick Pero... Si una sub Dice Ya, dale Ok, entonces Te voy a guardar la sub Te voy a apuntar Porque tú todavía tienes sub No te puedo dar otra Así que acá te apunto, ¿ok? Te voy a dar una sub tier 2 ¿Ya? Porque la de tier 3 Vale mucho más que una... O sea, vale 12 dólares Ahí está Ya, ok Bueno, gente Ah, de hecho Tengo dos juegos abiertos Ja, ja Listo, bro Felicidades O te puedo dar una sub Normal De 3 meses También, ¿eh? Una sub normal De 3 meses Tú dirás Pero bueno Mientras tanto Vamos a testear A ver, vamos a previsión Vamos a previsión Vamos a darle 20 minutos Ahí vemos Si rotamos Contra El pájaro No sé A ver La predicción Ah, vamos a hacer Que sí que me paso ¿O no? Porque Ah, es que no me acuerdo ya Solo conozco al payaso Ahorita ¿Cómo? ¿Por qué no le pude pegar? Qué raro Qué raro Cánsate 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 Se cansó Qué buena Hijo de tu puta No No En serio Me he muerto ahí Dos veces F Bueno, no toco A este desde hace días Pero bueno Es lo que hay gente Reto ganando Con avión Chiquito Jefe serio Pero eso parece De modo Nikan O sea Tiene que ser De modo Normal Hay un reto Que me interesa Ya me olvidé Pero había uno No me acuerdo Qué raro Que se me haya ido Ok Me acuerdo De la estrategia De la parte Pinocho Que es Acercarte Ahí está Ahí No me da ¿Ves? Ahorita viene Y pum Me voy arriba ¿Ves? No Me choqué Por pendejo Pensé que se iban Más atrás Oh Oh Ya ves Está mejor Esa estrategia A ver Fue mi primer intento Luego de días Así que No estuvo nada mal No me morí Al inicio Y eso me sorprende Porque la parte Del inicio Es difícil O sea Es esquivar Todo esto Quiero ver el final De hecho Creo que no llegué Al final Hasta ahora O si es que llegué No me acuerdo No Creo que no le dio Fuck No Encima me morí A ver Igual Vamos a ver Si lo aguanto Por acá Esa risa Se me ocurre Que la última vez Que intentaste Te estabas quejando Del gato Ah No sé No me acuerdo Es que hemos pasado Tantas horas Con el payaso Que yo me siento Aliviado De no escuchar Otra canción Mejor dicho De escuchar Otra canción Que no sea El payaso A ver A ver acá No Me dio el sombrero Sombrero cagón Sombrero cagón Sombrero cagón Sombrero cagón Sos un cagón Sombrero Sos un cagón No 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 El sombrero Ahorita me tiene Muchas ganas Ah Au Me olvidé Ok Tengo que timear Sus movimientos También Tengo que estar atento Para cuando se vaya A mover El chiquitín Y el sombrero Esta vez Si me quiso muerto Tengo que ir Bien, bien, bien Cuatro vidas Ok, ok Ok Ok, bro De hecho esta parte es difícil, gente Tienes que acelerar Bueno, es por falta de práctica también porque Con el chiquito, con el avión chiquito vas mucho más rápido Dale, el huevos Nos vemos Disparo anormal hace más daño a las bombas ¿Que las bombas? La fase del muñeco Lo dudo Pero debe ser similar en todo caso Ah, ¿está en tuya? Maldito Ey, Tommy Tommy Gamer, un salón loco No, no El sombrero me esperó ahí Ala, el sombrero ese Igual no tengo que perder vidas antes Eso fue mala mía No tengo que perder vidas en la parte del No, arre parry Efe No, arre parry 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 No arre parry No arre parry No arre parry Eh, 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 eh Ah, la mierda Esto te tiende en trampa Como tienes que ir rápido Bueno, dos vías, dos vías Dice, si te encojo Cuando te escanea, te salta la fase Pero creo que después Te viene el muñeco cuando está en la fase final A ver, vamos a hacer lo que me dice Si me encojo cuando me escanea Me salto la fase del muñeco Vamos a hacerlo, no me cuesta nada tampoco Ok, mi invento cogí Bueno, en general es cuando no le pego En realidad, no es porque cuando me encojo No, no me salté nada, huevón No me salté ni mierda ¿Cómo quiere decir que me encojo? De todas formas Está mal lo que me dices El chiste Es cuando No le pego, no cuando me encojo Por si no lo sabías, men Pero pensé que esto era otra versión Y yo no lo sabía Pero nada, normal, normal La parte del pequeño tampoco es que sea tan pendeja Es controlable A mí me estoy muriendo en otras partes Más que en la parte del pequeño 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 Uff, casi me dio Oye, oye, oye ¡Oh! Ahí esperé Pero justo me pego Vamos, vamos Voy a ser paciente acá Y voy a focusearme En que no me dé El sombrero, ¿ok? Más que en pegar Voy a focusearme En que no me dé el sombrero Porque es difícil de esquivar Cuando tengo poco espacio No me déjame ¿Cómo? ¿Me pegó? Ok, acá sí tengo que hacerlo desde acá Ya deja de disparar, hijo de puta Bien Let's go ¡Hala! Son dos What the fuck Son dos ¡Los ojos! ¡Que se abren! ¡Oh! Quizás sea bueno guardar un ulti Sí, no está tan mal, es cierto, no está tan mal Yo creo que es controlable Pero tengo que imaginarme una cruz En cada ojo para estar atento antes Porque yo espero a que todavía salgan las cruces Para que recién esquivar Pero no Claro, y después también está la mirada Que te lanzas a cada rato ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Genio Estoy haciendo parry Y me pega ¿Dónde está el... ¿Dónde está el Fair Play? Como diría el gran filósofo Chiquito Flores Eres un cagón ¿Y el Fair Play? ¡Eh! Una vía al agua ¿Y el Fair Play dónde está? Está en FK ¿Qué es eso? Oh, pensé que no me daría Sinceramente Igual tenía solo una vida Vamos, vamos Concentramos en la parte después de esto Oh, volvió a sacar Yo ya pensé que se había cansado En serio No, en serio Ok, ya estoy descubriendo un truco ahí Que es disparar y luego volver a chico Y no moverme Pero verga, me he perdido dos vidas Bueno, esta vez tengo dos Continuamos Ah, ¿me pegué tanto? No seas así, juego Había aplastado ulti Ah, qué mal Ahí tenía que usar ulti, por eso Bueno, me ganó un poco Un poquito, un poquito tarde Creo que le damos 15 más, ¿eh? Voy a cerrar Son las 9.40 Igual es que no lo hago hoy No me quejo, no me quejo Ya hoy hemos matado al payaso Así que con eso ya Me he quitado un peso encima Voy a reiniciar esa A brothel is surely brewing And begin Un poquito A la lejos Un poquito No, que malditos gatos Me encerraron Me encerraron Me dejaron un pequeño espacio Eso no es nada común Me encerraron Me encerraron Mira, normalmente si me dan espacio Pero en la otra Ok, esto lo voy a intentar Tres vías Siempre voy a asumir De que va a salir un gato más Gracias Brawl El ganador Oh, es difícil esto Casi lago Con tres vías Oh, medio Ah, no me pegué tan a la derecha No jodas Nooo El truco es estar Un poco a la derecha del medio Como Bueno, bueno Practiquemos esto igual A ver ahí No Puta madre Me tapó la Ven ahí Una palmera Mira cómo me tapó Ahí tengo que pegarme Y hacer ulti Pegarme y hacer ulti Tres vías 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 Vamos a ver acá. Ahora sí me pego un poco. Debería de estar bien ahí, llevamos tres vías. Bien, bien, bien. Estoy viendo cómo timear mi ulti. Este nivel jugarlo cansa el dedo porque tienes que estar aplastando el botón de disparar. Ok. Oh, me pegué mucho. Ya, bueno, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa. Miramos bien nuestros movimientos para la otra. ¡Oh! Hijo de puta. Ahora. Bueno, lo mismo. ¿Cómo? Me dio... Creo que se mueve mientras no hace nada. No, men. Ahí se movió. O sea, seguía disparando, pero se movió, ¿no? O yo me moví. Una de dos. Qué raro. O sea, ahí mientras dispara técnicamente se debe quedar en la misma posición. Pero creo que se movió. O sea, mientras disparaba se movió. Eso no es nada común. Bueno, eso fue mi perspectiva. Sentí que se movió, por eso me pegó. Como que se me acercó a mí. Y por eso me pegó. Claro, se mueve mientras dispara, entonces el maldito. Tengo que alejarme un poco. Ok. Ok. Ah, man. En serio. Eso me pego. Cuando saca a los gatos hay que alejarnos muy bastante, ¿no? El problema es que a veces no te avisa tanto así que lo vas a sacar. Bien, cuatro vidas. Bien, 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 bien. Cuatro vidas, cuatro vidas, vamos. Me pegué mucho, pero no importa porque llevo torta. Ok, acabo de esquivarlo así. No puede ser. Ok, dos vidas. ¿Cómo? Si es que estoy en la pipa. No, la mirada. Qué timing de mierda. Qué timing. Oh. Estaba bien, sino que la mirada no la esperé. La mirada debe tener timings también. Bien, ¿no? No. 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 No puede ser. Me pegó un patadón antes de irse. No. Ahí debe hacer parry. Fuck. Malgaste mi ulti, gente. Ok. Por lo menos estoy esquivando bien los triángulos. A ver. Bien. Bien. Vamos. Ah. Ah. Voy a llorar, gente. Cada cuanto tira. Ah. Faltaba bastante. Yo pensé que estaba a punto. Ok. Yo estaba diciendo. No. He perdido las justas. Pero no. Mira todo lo que me faltaba. Tengo que ver. Las miras. Que tienen parry. ¿Han visto? Y tengo que hacerles parry esas miras. Porque si no, no farmeo ultis ¿Se han dado cuenta? Con otra ulti Si me aceleraba más Y podía pasar Eh, pero Let's go Es un gran avance Vamos a darle una al pájaro Nomás para probar Entre el pájaro, ¿cómo era? Oh Ya me olvidé un poco Ah, la Au Bueno, acá sí pasó A ver, una más, una más Good game for a Well battle Here goes Ojo Cuando estoy concentrado Let's go No No puede ser Me ha matado un pajarito Chiquito Fuck Ok Este no le estoy dando, ¿no? Podría esquivar más de chiquito Más fácil, pero Acá sí me conviene hacer esto Porque le pego Bien Ah, ah, carajo Me olvidé que este hacía así Fuck Me olvidé que rotaba el maldito Fuck Maldito Pájaro, hijo de tu madre El pájaro rota Entre las alas Y el golpe ese Ya me había olvidado de los huevos Para Gigi's Lo bueno es que Estamos cerca A pasarnos El genio Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go ¡Gracias!